Buenas tengan queridos almacigos y bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Factorio y bueno, antes que nada me dijeron en un comentario que se escuchaba muy bajito así que bueno, espero que hoy se escuche un poquito más fuerte, creo que le he subido un poquito el volumen tampoco mucho porque si no nos va a explotar la cabeza y nada, vamos a seguir construyendo nuestra base, acabamos de terminar la investigación, la velocidad de disparo y bueno, puesto que solo tenemos paquetes rojos, no vamos a investigar algo que no tenga paquetes rojos y por aquí estoy viendo que todo, a ver, necesita paquetes verdes, que es lo que vamos a intentar hacer así que vamos a investigar esto mientras, he iniciado, vale, he actualizado el juego, también tengo que decirlo bueno, ahora se ve que queda aquí una notificación cuando he iniciado una investigación, lo cual está guay y bueno, vamos a continuar con los paquetes verdes, creo directamente, no nos vamos a entretener creo que por aquí está todo guay, vamos a mirar la electricidad, va bien estamos llegando al tope, ah, creo que fuera de cámara porque, bueno, lo hice el otro día creo que estuve aumentando la producción de electricidad y bueno, puse una máquina de vapor, por aquí y puse aquí una más y bueno, tengo carbón no tengo carbón, pero se metedle madera aquí hay piedra, bueno, tenemos piedra de sobras tenemos que soltar una poca y bueno, vamos a continuar con, vamos a poner aquí quizás más perforadora para que ahí y esto vamos a quitar ahí perfecto necesitamos sintando vamos a hacer todas estas y vamos a ir a coger placa placa de acero de aquí vale bueno, vamos a coger la de aquí ya que la tenemos y nada, vamos a hacer esta parte de aquí de la cinta para que nos aporte un poquito más de de producción voy a poner esto aquí y le tendré que quitar el porte y el porte ponerlo aquí le vamos a meter madera y de esa forma pues voy a extraer también por aquí vale, ya lo vamos obteniendo vamos a poner este aquí este aquí este aquí y esto hacia arriba vale, perfecto aunque aquí me gustaría poner esto así y de esta forma va a ir bastante mejor y bueno necesitamos para los paquetes de ciencia que fabricamos cintas transportadoras y insertadoras vale entonces las cintas necesitan los engranajes y las placas como lo tenemos aquí vamos a dejar aquí un hueco por si queramos algún día poner más fabricadas esto lo vamos a quitar que me deja no sé por qué voy con el martillo este de madera si el otro día que uno ahí está suelto vale entonces como digo vamos a a dejar un hueco vale perfecto y aquí vamos a fabricar esto vale bueno os explico pulsando el mayúscula con el botón derecho copiamos la configuración de la fábrica o el brazo mecánico o lo que sea vale con el verde entonces la hagamos con el botón izquierdo a cada de esta que la acabamos pegar y se configura igual vale truquito que aprendí hace poco vamos a hacer esto así esto lo dejamos aquí ponemos la cinta en el número uno así vale perfecto entonces ahora necesitamos de estas dos cosas vale lo que voy a hacer es voy a hacer así bien y uno va a entrar por aquí y el otro por allá este va a entrar por aquí este va a entrar por aquí y los va a entrar por ahí titi y tiki tiki perfecto ya de esta forma tendremos nuestro voy a poner aquí la fabricación de cinta perdón vale ya tenemos la cinta y ahora nos faltan los brazos esto es más complicado necesitamos esto mismo y aparte circuito electrónico los circuitos electrónicos necesitan placa y cable de cobre entonces necesitamos primero crear una línea que nos fabrique los cables de cobre la vamos a hacer a esta altura quizás no aquí y la vamos a dejar un hueco vamos a poner cuatro de momento vale y así bien entonces tú necesitas cable de cobre copiamos pegamos pegamos y por aquí tienen que entrar la placa de cobre así perfecto vamos a poner electricidad así y así a ver aquí no aquí aquí bien y ya tenemos pues una poca producción de placa de cobre voy a poner otro poste aquí y esta cinta que baja hacia abajo bueno he dejado un hueco porque bueno yo tengo mis dos líneas principales por así decirlo que van aquí luego aquí van a entrar y aquí arriba van otros dos con una separación de tres entonces uno dos tres aquí vamos a ver ahí y para ello pues tengo que no esto no tengo que hacer por qué lo hago así pues ya veréis que luego iré por ejemplo esta lo puedo ampliar puedo poner otra línea de estos por aquí derecho creo que lo voy a hacer voy a invertir el segundo ahí voy a poner uno solo esto aquí y esto aquí eso es por ahí subo aquí te copias venga bien perfecto veis pongo aquí otra línea y ya esta línea va completa de de cosas estas entonces hemos dicho que para esto vamos a fabricar más fábrica vale para los brazos necesitamos engranajes ya tenemos placa y circuito electrónico que están aquí que necesitamos los cables y las placas vale entonces eso va a ser nuestro siguiente paso y vamos a dejar aquí uno dos tres aquí vale va a ser por aquí aunque bueno creo que más para arriba aquí dos tres y aquí vale y por aquí saldrá perdón aquí necesitamos esto y las placas las placas vamos a poner así van a entrar por la parte de arriba no a ver esto también más recto y alguna más recta vale voy a ir aquí y voy a coger cinta que ya que me la fabrique bueno aprovechamos vale muy bien vamos a esperar que construya todo esto mira vamos aquí uno dos tres y cuatro y tú vas a fabricar esto copiamos 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 vamos a poner esto aquí le vamos a dar electricidad a ver aquí 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 y aquí perfecto perfectísimo y con esto ya en la siguiente línea fabricamos los brazos mecánicos a ver muy lento no, hasta las podía mejorar en el momento no, no me interesa y aquí que pasa que estamos fabricando necesitaríamos más fabricado quizás para que esto también vaya subiendo y nos vaya fabricando las barras de acero que pronto no harán falta vamos a dejar aquí el tote ya para que vayan pasando hacia delante a ver y bueno esto así por aquí van a pasar esto y tú a ver tú por aquí y viene para acá y quiero que te venga con la parte exacto y este quiero que entre con la parte de acá eso es perfecto veis ya tenemos aquí pues una fábrica bastante chula de circuito electrónico y en el humo circuito electrónico básico no sé circuito electrónico si acerco vale y esto van a bajar por aquí y por aquí vale como veis ya tenemos aquí dos líneas dos líneas y aquí atrás dos pasajistas no la he adelantado ahora sí perfecto vale y bueno aquí vamos a dejar otro huequito para poner la otra línea de de fábrica y vamos a poner ya una línea de fábrica que fabrique los balazos mecánicos que creo que la voy a hacer justo aquí al lado de esta creo que sí lo vamos a hacer así ahora tú para acá tú para acá tú para acá tú así y tú vamos a fabricar como he dicho vale perfecto necesito eh madera madre mía voy a coger madera para fabricar los postes vale un poquito más un poquito más un poquito más ahí está vale tú por aquí por aquí y ahora pues vamos a poner esto aquí esto aquí ya tiene electricidad y necesito pasar una línea que traiga los circuitos a ver no primero necesito soltar estos perdón tengo refriado esta semana estuve refriado y tengo la tabla un poquito regular vale entonces esto resulta aquí pero vamos a necesitar uno dos tres y cuatro vectores y poner aquí dos cintas porque esta fabrica necesita lo que ya le ha entrado por aquí pero los circuitos los voy a meter por aquí abajo vale también necesitamos a ver vale cinco tú suelta eso por aquí vení por aquí te falta con un brazo voy a poner aquí una chiquita lo dejamos bien ya ves vale marca electricidad y también entonces lo ponemos tú y ahí que tenemos aquí cintas yo se las voy a ir cogiendo todas porque así lo tengo que fabricarla yo perfecto y ahora me ha dicho que por aquí voy a bajar una chiquita así y aquí otro lo tengo voy a hacer esto así y voy a bajar esto aquí vale voy a bajar ahora por aquí no 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 entonces este va a bajar por aquí y esto lo cogerá lo cogerá lo cogerá lo cogerá vale y ahora esto Creo que ya tenemos lo que necesitamos para los paquetes de extinción en el 2, ya van saliendo los brazos mecánicos por aquí, entonces mi ingenio me dice que yo hago así y ya lo tengo aquí hoy, entonces voy a crear esta línea hacia aquí y para arriba, así y aquí voy a poner este, 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 vale, no fabrican más, espero que esto obviamente voy a fabricar los paquetes de extinción en el 2, este aquí, voy a poner electricidad, aquí a ver, aquí, y en esta, aquí y aquí, ahí, perfecto, vale, y necesito más brazos mecánicos, como siempre, entonces, ya tenemos este manual listo, voy a terminarlo, ya lo que he dejado el hueco santo, esto ha sido, esto ya es vicio, vale, y ahora, pues, voy a pasar esto así, lo vamos a pasar por aquí, y lo vamos a poner que enchufe aquí, pero antes voy a hacer aquí una cosa, que es que esto entra aquí, listo, vale, de esa forma vamos a conseguir, que los paquetes de ciencia rojos vayan por un lado de la cinta, y aquí entran por un lado de la cinta, y los verdes por el otro, y aquí se van a quedar por el otro, ahora mismo se irán mezclando, veis, pero luego más adelante, conseguiremos que esto, pues, vaya perfecto, cada uno por su lado, a ver, voy a cogerlos todos, y así ya, ahí, vale, y ya viene cada uno por un lado, voy a estar todos aquí, vale, y a partir de ahora, pues, ya cada uno va por un lado, veis, los verdes por la parte de dentro, los rojos por la parte de fuera, vale, entonces ya tenemos nuestra, eh, nuestra primera parte, que sería los paquetes de ciencia, y ahora la segunda parte sería ampliar esto un poquito, para conseguir, eh, motores, valida más, para ir a por los trenes, o antes que nada, investigar el procesamiento de petróleo, porque por los paquetes de ciencia, a nivel trenes, aquí tenemos petróleo, le voy a mirar más, aquí tenemos un poquito, listo, aquí hay algo más, y bueno, aquí, dijimos que lo vamos a sacar de aquí, porque tenemos agua, entonces la racinería y todo el rojo, y hacia arriba, y así salen los productos hacia arriba, vale, estaría más cerca de nuestra base. Estoy viendo que la contaminación, pues, está aquí ya, así que lo que voy a intentar para dejar en este capítulo, es ir preparando para ello, necesitamos un lugar en el que se fabrique la torreza, vale, que necesitamos placa de cobre, placa de hierro y enganaje, que tenemos aquí en esta cinta, vale, voy a fabricar esto, necesito seis placas de acero, o bueno, quizá, perdón, quizá haga una línea más, eh, vale, vamos a investigar, primero, esta, vale, y una línea más de, de bolinas de esto, sencillamente, vale, entonces, voy a empezar a crearla por aquí, vale, así, 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 vale, creo que por donde me va a entrar, vale, me falta un brazo, siempre falta un, falta de toda, voy a coger placas de hierro de aquí, vale, vamos a fabricar más brazo, y voy a poner ya, stock, perfecto, y vamos a ir poniendo, la cinta, vale, así, y tengo que hacer más o menos lo mismo que quería, estoy viendo aquí, que he hecho una cosa rara, pero bueno, eh, en la línea no, de abajo no, en la siguiente, aquí, este, esto, así, pero sí, vamos a terminar de poner, los brazos mecánicos, vamos a ponerle, eh, vendía a quedar primero aquí, perfecto, así, perfecto, vamos a vender, que quita para nada, y vamos a aplicar… de una�도to , eh, a él, o así, o así, o así, 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 óptimo, así, a ver, y esto, ah sí, creo que sí, creo que puede funcionar, entonces esto, ahí, hacia arriba, y hacia arriba, aquí ya va entrando hierro, creo falta el carbón, para que esto tenga combustible, entonces, a ver, la línea de carbón es la única que se mantiene un puente, y el hierro viene bastante bien, se consume, pero viene bastante, eso es bueno, aquí, esto aquí, y vamos a fabricar muchas margentas, voy a poner esto aquí, y esperemos que todo vaya correcto, sí, eso es, ya tenemos la línea esta casi hecha, y ahora voy a fabricar bastante más placas de acero, aunque aquí voy a cambiar este y este, y voy a hacer este invento, así, 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 y así, y esto lo vamos a quitar, porque ya no falta, para que esta recargue más por este lado, y ahora ponemos esto aquí mismo, y limitamos esto a una línea, vale, perfecto, voy a meterle este hierro para aquí, y así, vale, ya tenemos que quitar esta piedra, ya hemos aumentado la, perdón, la capacidad de fundición del hierro, y ahora tendríamos que aumentar la capacidad de fracción, porque si no, voy a coger el carbón para meterle esta máquina, aunque veo que aquí viene bastante, bajar 2, metemos esta maquinita de aquí, esta parada, ahí, y vamos a poner, como he dicho, más extracción de hierro, vamos a alargar esta línea, hasta aquí, que luego nos hará falta, damos ese ahí, vamos a poner póster, perdón, estoy la garganta regular, ese por aquí, ese por aquí, este por aquí, voy a crear también, voy a crear también, cintas, mientras vamos poniendo póster para que esto trabaje, así, y así aumentamos la capacidad de fracción del hierro, va a crear otras 5 maquinas de extractor, vamos a comprobar que la electricidad, vale, ya necesitamos más la electricidad, pues, voy a fabricar algo de esta, y ahora iremos a ponerla, ya tengo aquí, eh, la extractora, esto por aquí, y esta, sin, y esto también, y esto por aquí, y este le cambiareis por la posición aquí, me queda una, pero bueno, la voy a dejar ahí de momento, aunque quizás la ponga aquí en el cobre, y vamos a poner las maquinas de vapor, para que aumentemos la producción, y vamos a poner las maquinas de vapor, para que aumentemos la producción, electrificación, y vamos a ponerlo, vale, que veis, que estaba aquí hasta arriba, y ahora ha subido, y creo que sigue estando arriba, si, en efecto, podemos poner otros dos, voy a beber un poco de agua, por si no, vale, ya tenemos una, ponemos otra, así, a ver, ahora, que tal, casi, eh, casi, eso no es bueno, no es nada bueno, y claro, la extractora, fijaros, que he ido poniendo, y claro, consumen mucho más, ya le he puesto más, consumen más, y ese es el problema que tengo, entonces, eh, creo que voy a poner otra línea de, de datos, para ver si necesito, una bomba de agua, dos de estos, siete de estas, y esto, los siete brazos mecanicos que ya tengo, vale, entonces, vamos a hacer, la así, vale, justo pegado, justo pegado, aquí, eso por ahí, los siete brazos mecanicos, vale, tal, que así, las siete calderas, aquí, perfecto, necesito esto que tenga electricidad, que en principio es que aquí, aquí no, aquí, y es, eh, me la deberían de dar, correcto, y ahora, la bomba, debe de ir, es, justamente, aquí, ahora voy a poner, tubo, que llega hasta aquí, pues hacemos un tubito más, y, más cintas que nos van a dar parte hasta ahora, vale, ya, tenemos agua, vale, agua hay, pasa que está fría, aquí es de grave, entonces, necesito, a ver, no sé, y parece que ahí, como dice, aquí así, necesito que subiera por aquí, así, perfecto, y esto, así, y aquí he quitado un poste, que no debería haber quitado, y ahora, pues, para empezar, esto funciona, aquí necesito, un poste, un poste eléctrico, a ver, para que alimente esta, y ya, producimos más de lo que gastamos, no sé, porque la producción, veis, no está produciendo al tope, pero gastamos todo lo que produce, por eso subo un poquito, porque si gastamos un poquito más, pues, subo para satisfacer la demanda, y con esto, creo que tenemos, eh, ya, vamos a poner aquí, para que traiga más carbón, por aquí, porque ya sabéis, que el carbón es muy importante, entonces, voy a ponerla, así, a ver, así, a ver, así, y ahora tú, y aquí otro poste, así, así, vale, hemos terminado la distribución energital, si está muy guay, esto no lo podemos hacer, vamos a empezar, no sé si empezar, ya está, bien, ya, traemos más, eh, carbón por ahí, vamos a crear túneles, o latas subterráneas, que aquí, carbón que nos cuarte, aquí, hierro, veis, que está esta zona, está hasta arriba, es el cobre igual, eso es bueno, es preferible que tengáis las cintas llenas, que estén vacías, y esto es la fábrica de estas paradas, aunque aquí, veis, que siempre hace falta más placas, porque la placa es de lo que más se usa, que de hecho, voy a investigar, el siguiente investigación, son las cintas rojas, que son algo más rápidas, y eso, pues, llegara a las placas antes, vale, así que nada, y bueno, las fabricamos, voy a comprobar que esto es guay, a estas las podíamos, pero aquí no le llega placa, por eso no estoy trabajando, ya mismo, cuando investigue los cables, y los, los botológicos, las portas lógicas, empezaré, aunque no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, lo voy a intentar, empezaré a, a conectar todo, y conectándolo todo, para que sea más eficiente nuestra fábrica, vale, así que, desde el momento se va a cagar así, estoy comprobando que, quizá, aquí, se necesite otra línea de, vale, otra línea de, bolinos de esto, voy a coger cintas, que me van a hacer falta, y vamos a construir otra línea de, para fundir hierro, vamos a cobrar las cintas de aquí, a ver, ahí, solo ese lado, perfecto, todo ahí se llena todo esto, así nunca van a faltar, aunque no lleguen placas, pero bueno, se llena, eso es bueno, vamos cogiendo ahí, bastantas cintas, la cinta ya digo, es la que más se usa, sino también he descubierto que, una fabricada de cintas, puede, eh, satisfacer la demanda de la fabricada, el cubuesto del clave de chididad, vale, está bien, ya veslo, y esto, así, vale, pues, vale, lo再ido se速aste, vámonos acá, y aumentamos, eh, producción, seleccion de placa de acero vamos a ponerla asi 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 este tambien y ahora necesitamos necesitamos que lo saquen por aqui las placas de acero vamos a poner la cinta aqui vamos a hacer esto asi pero luego vereis que lo voy a cambiar ahora vale asi perfecto esta viene con placas de acero por los dos lados y esta vendra solo con placas de acero por la parte de arriba entonces aqui esta entra por los dos lados entonces entra por el otro es doble producción lo cual esta muy bien y vamos a empezar aqui asi perfecto esta produciendo toda marcha y vamos a poner post eléctrico para que estos brazos vayan sacando nuestra producción y ahi lo vereis veis luego siempre uso este método vale porque bueno uso bien bien horno como cada clic derecho de ratón el horno produce 5 pues este 2 puse una linea luego hice otra por eso podemos decir es que no es porque yo haya medido lo que sea aunque creo que con la cinta ultra rápida que son las azules donde tu pones todo esto de cinta ultra rápida y aqui los los hornos estos que lo acabo de hacer y ya mismo vamos a tener que cambiarlos pues creo que cinta ultra rápida y los hornos de siguiente nivel el hierro solo llega hasta aquí y además de esta forma si ahora quiero producir bastantes mas placas pues cojo una linea de hierro y la pongo por aqui y pongo que la primera linea de hierro solo entra aqui la segunda solo entra aqui la tercera aqui por eso hay aqui este huecito y bueno con la investigación vamos a investigar esto que ya nos da los cables y eso para el siguiente episodio intentar meter un poquito de radio circuitos y demás ya verais como mola y bueno voy a a poner una fabrica que tenia por aqui lo vamos a dejar por aqui la fabrica que tenia era esta para que la produccion de pacates de ciencia nivel 1 necesita todo esto lleno de pacates de ciencia 3, 4, 7, 6, 7 y 8 voy a fabricar dos mas y lo vamos a poner por aqui un momentito los brazos uno, dos y tres uno, dos y tres por aqui y por alla y por alla y de esa forma pues vamos a tener 10 de estos aunque bueno ya os digo que como tenemos 4 sería 8 pero estoy viendo que se acumulan mucho asi que vamos a poner un par de varios mas tata, uno por ahi vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto aqui perfecto y en cuanto se fabrique los brazos los metamos asi para que vaya fabricando mientras fabrica los brazos ahi y ahi y ahi vale perfecto pues nada como digo ya tenemos aqui una produccion de frente de cosas de esta mirad aqui creo que hay hueco suficiente para poner otra linea de fundiciones de esta que de momento no nos hace falta o incluso esta subirla mas para arriba y dejar aqui un poquito mas de hueco vale y aqui carbon queda bastante aunque por este lado ya veis que esta empezando a fallar aqui vamos a fabricar un poquito mas de esto vamos a quitar todos estos arboles vamos a ir quitando arbolitos por aqui vamos a ir quitando arbolitos aqui vamos a ir quitando arbolitos por aqui vamos a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver voy a seguir quitando mientras fabricamos la ipa no vale quitamos todos los arboles aqui algun dia sacaremos este cobre de aqui tambien vale ya tenemos esto voy a ponerlo por aqui ala tu por ahi no tira tu tu y tu y tu para arriba vale y ahora poste electrico ipa aqui y aqui y ya produce bastante mas carbon voy a ponerle asi vamos a mezclar los cables como veis siguiente es que son las cintas rojas para darle caña al tema vale y bueno chavales lo vamos a dejar por aqui espero que os haya gustado el video que si os haya escuchado bien un like para apoyarme vale cada vez que todo el mundo lo pide ya es por algo ah si para que doblemos eso y nada como decía un like si os ha gustado el video si querais seguir viendo el factorio o si no querais seguir no le deis like pero os puedo aportarle que si no lo subo y nada nos vemos en otra hasta luego al marxigos chao